Esta es la voz, Colombia Tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final De que algún día mi amor te encontrará Ay, amor, vivirlo Pronto tienes que volver a mí El olor es porque yo soporto Porque sufro pensando en tu amor Hoy quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte a todo mi corazón Como me extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estarás Como te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Al amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte a todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Mi corazón Oh, mi corazón ¡Esta es la voz, Colombia!